Bueno, vamos a prepararos un plato para que esta época de confinamiento sea un poquito más llevadera. Es un plato muy fácil y muy sencillo de hacer, que nos lo hará Vicente, el cocinero de aquí del Cremor. Prepáralo, es un carpacito que gusta mucho. Es un carpacito de champiñones fresco y muy fácil de hacer. Hay que pelarlos, primero lavar los champiñones y después pelarlos. Yo los tengo todos pelados, pero os enseño más o menos cómo se pelan. Tenemos una mandolina aquí, que es con lo que vamos a cortar los champiñones, lo más fino posible. Vamos cortando. Que si no tenéis mandolina se puede hacer con cuchillo, pero muy finito. Con un cuchillo o con una cortadora de ciambes también se puede hacer. No solamente son buenos los champiñones, también pueden ser moletus u otra clase de seta que sea comestible cruda y lo más carnosa posible. Muy bueno, muy bueno es el famoso huevo de rey o también se llama amanita cesarea. También hay otra amanita que es más blanca que se llama la amanita ponderosa. No sale en los pinos, sale en sitios donde donde el terreno es tierra, es tierra normal y más fresca. Y es muy parecida al champiñón, pero el sabor es mucho más potente. Lo tenemos ya. Lo arreglamos un poquito para que quede bonito el plato. Le ponemos un poquito de sal Maldon. Lo vamos a arreglar un poquito, separar un poquito que amontonado. Después le rallaremos un poquito de queso galmesano, que es muy parecido al parmesano, pero lo hacen en Galicia. Es un queso que pesa más o menos 12 o 13 kilos, lo que pasa es que lo tenemos porcionado. Es un poquito más pequeño que los parmesanos, pero claro, como es de aquí, de España, pues nosotros intentamos hacer y gastar producto de la tierra y nacional. Y luego vamos a gastar. Un queso de vaca, igual que el parmesano, con una curación parecida, dos años o dos años y medio. Y ahora le rallamos un poquito de trufa, tuber melanoscorum. Que como no, de Vistabella, que es mi pueblo. De nuestro pueblo. Hay que hacer patria. Esto se puede acompañar con unas tostadas de pan. Pan tostadito, pan fino, tostado. Y también luego le pondremos un poquito de aceite de nuestra tierra. En este caso, de Valdalba, que es mi marido. Un poquito de aceite de oliva. Y de nuestra cosecha. Un poquito de aceite de oliva. Cargadito. De aceite de oliva, cargadito. Y así es como queda el carpaccio de champiñones. Espero que ustedes lo hagan en su casa y que les quede muy bueno. Bueno, solamente queda despedirnos. Aquí venda también nuestra nieta. A esta gran familia, que es la gran familia Neolí. Que tenemos muchas ganas de que esto vuelva a empezar como siempre. De volver a reunirnos y poder daros a comer como siempre. Muchas gracias. Yo juntos saldremos bien. ¡Gracias! ¡Gracias!